En el marco de un proyecto muy interesante que viene adelantando la gobernación de Caldas y es pensando en un centro, en un gran parque agroindustrial, logístico, inclusive prestación de algunos servicios especializados en todo lo que es el margen del kilómetro 41 pero que en realidad impacta a los municipios del occidente de Caldas, de Risaralda e inclusive la región centro-sur del departamento, nosotros decidimos sumarnos a esta bonita iniciativa y presentamos al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo para que se dieran unas exenciones tributarias a aquellas empresas que se dedicaran a la comercialización y o al procesamiento, a la parte agroindustrial de los productos precisamente agrícolas que se dan en esta zona. Hay unas empresas que están muy interesadas porque esas exenciones tributarias están relacionadas con todo lo que tiene que ver con condonar por 10 años lo que es los impuestos de industria y comercio y los complementarios como avisos y tableros y con unos requisitos que es simplemente que el 50% de los empleos que se generen sean del municipio y que obviamente la razón social de establecerse sea en el municipio. En ese sentido, algunas empresas están muy entusiasmadas y hemos escuchado de otras que ya han estado haciendo recorridos por la zona porque les llama mucho la atención que un municipio coman a ser más ahora las puertas para la inversión privada. Bueno, hay unas empresas que se dedican por ejemplo al procesamiento de cítricos que han manifestado en esta zona también se viene dando un tema de producción de aguacate otras también han manifestado un posible interés también en toda esta región además porque nosotros con lo que es Pacífico 3 ya estamos muchísimo más cerca de Asia porque Buenaventura nos queda a un pasito ya también vamos a tener, si Dios quiere, y con la gestión del señor gobernador Aerocafé